Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Pedro Sánchez, yo trabajo en Comextech y les quería contar que participamos con un stand en el ETM Day de Antofagasta, donde conocimos a una gama distinta de emprendedores y pymes y una de esas empresas se transformó en nuestra operación número 1000. Estamos súper felices de haber participado en el ETM Day. La verdad que para nosotros fue súper importante poder haber hecho esta red de networking con distintos emprendedores y pymes y de esta forma poder apoyar con nuestro servicio de transporte internacional y también recibir distintas ofertas que nos pueden ayudar a seguir creciendo y haciendo más negocios. Por otro lado también, la feria nos expuso a bancos, financiadores o otras empresas más grandes que nos ayudan a crecer y también a apoyarnos entre otras distintas pymes. Así que quería darle un saludo gigantesco a toda la organización de ETM por habernos invitado, habernos considerado. Esperamos poder seguir trabajando juntos en distintas ferias y distintas actividades y así quizás llegar a la operación número 2000 también con un cliente de ETM. Así que un abrazo gigante a todos y nos estamos.